Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy estoy con Dani Hola chicos Y vamos a grabar el día de hoy la crítica al capítulo que se ha estrenado recientemente llamado Schooled, este capítulo pues que se ha estrenado antes del siguiente capítulo Que es un capítulo super intenso que vamos a grabar en un ratito que ahorita van a poder verlo también Si buscan ahí en la lista de reproducción de Star Y pues comenzamos con este capítulo y es que comienza con Ponyhead Que va otra vez a la escuela Olga de princesas caprichosas No sabemos exactamente por qué va, solo sabemos que va ahí Creo que va para visitar a sus amigas y divertirse un poco Si, yo también creo que va para divertirse un poco y pues como que le hacen una bonita pues bienvenida Pero, pero al parecer ya hay una jefa y hay una líder Que es la misma que ya aparentaba ser una líder en los capítulos anteriores donde también Marco fue Y pues esta chica que tiene cuatro brazos y tiene cabello rubio Cabello rubio y una coronita Exacto, entonces al parecer ya está dirigiendo este reclutorio Y pues ahí es donde se encuentra pues con Ponyhead Y al parecer le hace hacer un examen, ¿no? Si, un examen y me acuerdo que la primera pregunta era ¿Cuáles eran las cuatro pirámides del desayuno? Si, o sea, que onda, o sea, no entiendes exactamente cuál es el propósito Yo pensé que iba a ser más libre o al parecer se toma en serio el hecho de ser cool Algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí, entonces dar un examen es súper importante Y no puede, o sea, no responde la primera pregunta Sí, le faltó la última opción que era más tocino Más tocino Exacto, ¿por qué? Era waffles, tocino Huevos Waffles, huevos, tocino y más tocino Exacto, entonces ahí le faltó eso y pues ahí fue yo el examen Y pues cuando está saliendo a pelear, cuando está saliendo toda triste Que se va a regresar, creo, ¿no? Abre las puertas de afuera y sale y ve que está viniendo A-News Vaya una bola gigante de, pues, este, a mucha velocidad, ¿no? Pero antes de eso está haciendo una llamada y está llamando Star Entonces esa es la llamada que recibe Star Ah, sí, es cierto, hay continuidad, ¿no? Sí Que recibe Star en el siguiente capítulo Así es Y bueno, parece que esto es a simultáneo de lo que pasa con... Con el capítulo Bad Buddies Exacto, entonces, pues ahí es donde se encuentra con Genios Y Genios va súper, súper alocada a atacar y entrar en la escuela Ahora, algo interesante es que al parecer Ya sabemos por qué Meteora tenía esa manía por absorber la juventud Para absorber la energía de las chicas que estaban en... De las chicas que estaban en Santa Olga Exacto, y no solamente era para mantenerse más joven Porque sabemos que Genios tiene más de 300 años Igual de tiempo en el que Eclipse estuvo cristalizada Exacto, exacto, entonces, pues, ahí está interesante ese tema Porque al parecer, o sea, está evitando también Aparte, muy aparte de esto, volverse monstruo Sí Entonces, estaba intentando no transformarse en un monstruo Y al no tener esto, esa energía revitalizadora Pues al parecer no puede evitar sacar los lados de los genes de su papá Que al parecer era una especie de demonio Y pues, se está transformando poco a poco en monstruo Tiene cola, sus brazos están saliendo con bastante pelo Y pues, ahí es donde empieza la pelea, ¿no? Sí, y también la fuerza que tiene Exacto Que es de su papá Yo creo que su papá también está relacionado con el reino de Tom O sea, del demonio Sí, yo también creo Porque, o sea, inclusive la forma, ¿no? Sí, yo creo que sí Y bueno, pasa la siguiente escena que es cuando todas salen Se dan cuenta y comienzan a pelear contra Meteora Y salen inclusive con robots Pero ahí hay el otro, el tipo que siempre acompaña a Meteora Al parecer controla Llega a controlar a los otros robots Y los pone en su contra Entonces, aquí viene una parte muy interesante Porque pues, llega un momento en que los monstruos sacan su corazón Y los tiran contra Contra las chicas Exacto Y vemos que funcionan como una especie de granada Exacto Y lo tiran también contra Meteora A Meteora, obviamente, no le pasa nada Pero también lo tiran contra las chicas Es interesante ver que no pasa nada No sé si es un error argumental Porque cuando este corazón granada Le cae a... A Rastikor Más adelante Más adelante, pues, sí lo destruye totalmente Entonces, pues, está... Eso me dejó un poco en duda ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo lastimó? Pero bueno Avanza la serie Y pues, vemos que entran a la casa Están escapando del poder de Meteora Y pues, ahí aparece Rastikor, ¿no? Sí, y ya vemos que está totalmente regenerado Eso está muy interesante Porque ya habíamos visto en capítulos anteriores Que había agarrado el brazo de Rastikor Ajá Y que lo estaba regenerando Entonces, por fin lo vemos actuar Ahora, lo interesante es que se pone del lado de Meteora O sea, todavía está ahí como equipo al lado de ella Yo supongo que es como un agradecimiento Porque Meteora fue la que agarró su brazo Le estuvo cuidando Y estoy esperando que se regenerara Porque sabemos que se demora en regenerar Exacto Entonces, yo creo que fue como manera de agradecimiento Porque después, más adelante, vemos lo que pasa Exacto, entonces, pues, ahí las atrapan a todas Y pues, empieza una especie de batalla Que pierden las chicas Pierden las chicas Y al parecer, o sea, se ve que Se ve que en ese momento De que Ponyhead Al parecer, activa los poderes de su cuerno No lo habíamos visto Me encantó que le dijera Si no sobrevivió esta batalla Tienes que saber algo Te odio Le hice a la... Porque no le hizo pasar el examen Y pues, al parecer Meteora no iba por Ponyhead Porque se va a un laboratorio secreto Pero Ponyhead activa su cuerno Y se ve súper genial Sí, está genial Es la primera vez que la vimos Sí, es la primera vez que se prende de colores Y está súper, súper genial esto Entonces, pues, es un tema más Que no hemos visto Y no hemos explorado Qué tanto, qué tan alcance Tienen los poderes Ponyhead Entonces, vemos que, pues Van a este laboratorio secreto Y vemos que enciende Una especie de robot Llamado Olga O Santa Olga Pues, al parecer De esta persona Es donde nace el nombre De todo este lugar Para princesas caprichosas Y pues, vemos que también Que ella tuvo un papel importante En la vida de Meteora Porque estuvo con su mamá Ahora, hay una historia Que le metió en la cabeza a Meteora Le dijo que, pues Había encontrado a Meteora En la calle Y pues, la adoptó Y pues, logró tener una vida Así como que equilibrada Entre trabajo y su vida personal Lo cual es un cliché clásico De las películas De las chicas Pero, o sea Es una mentira totalmente Porque pues Meteora le dice No, dime la verdad Y pues, ahí es donde manejan Sus recuerdos No sé, porque hay un mouse Dentro de su cuerpo Y logran mostrarle La verdadera historia Y es que, al parecer Lo que pasó fue lo siguiente Vemos una escena Donde Meteora Era todavía una bebé Y lo vemos al lado De Rey Shastakan Que ya habíamos visto En el capítulo Del juicio de Eclipsa Exacto Y esta escena fue muy interesante Porque contradice Todo lo que mostró La caja de la verdad ¿Te acuerdas de la cajita de la verdad? Exacto, exacto Contradice todo lo que La caja muestra Lo que nos había contado El cubo de la verdad El cubo lo que había En el juicio En el juicio, exacto La caja nos mostraba Que la habían cambiado Por una campesina Y acá El cubo mostraba Que la alta comisión Había cambiado a Meteora Por Festivia A una campesina Pero en este flashback Vemos que fue El Rey Shastakan Exacto El que llamas a Santa Olga Exacto Entonces ahí vemos Que de repente Hay un conflicto De la historia Que se contradice un poco Pero bueno X, ¿no? Pasa un poquito más la historia Y vemos que pues Al final Se supone que pues Este robot Había limitado Le había hecho crecer Con todos los clichés De chicas O sea Los clichés No muy bonitos De chicas Sí, como No muestres tu cola Porque supuestamente A los chicos No les gusta Es como que O sea, son cenas así Y yo creo que este capítulo Más que nada Se estuvo burlando Mucho de los clichés Sí, demasiado Ajá Y pues estuvo ahí manejándola Y la adoctrinó La adoctrinó a comportarse De una cierta manera Inclusive a voluntad Ella es tan poderosa Que a voluntad Puede hacer brillar Sus marcas Su marca de sus mejillas Entonces yo creo que Ella es uno de los seres Más poderosos Más que Eclipse Inclusive Y más que Star Porque no solamente Tiene los poderes de la magia Sino también tiene Los poderes de un demonio Yo creo que sí Es muy poderoso Pero tiene que saber controlarlo Exacto Porque nunca lo ha controlado Entonces ahorita La que tiene la ventaja Sería Star Y las mejillas Vemos en un flashback A ella de chiquita Y vemos que sus mejillas Brillan Súper tiernos Y yo creo que fue Por las emociones Que también sentí ahí Sí, tuvo una infancia Tuvo una infancia Súper difícil Súper dura Y pues como dijimos Santa Olga Representa todos Los clichés clásicos De las madres antiguas De la época Tú sabes Esos consejos malos Que no son verdad Y pues vemos Que al parecer Meteora se da cuenta De que Ni un niño le pertenece a ella Sí, que no le pertenece A la familia Warford Exacto Y aquí vemos que de la nada Aparece justo Ponyhead Con todas las chicas Y Meteora se baja a su mamá Porque le da un golpe Le da un golpe Aparece Ponyhead Y Meteora se va encima De todas las chicas Y de Ponyhead Y vemos que Ponyhead Activa sus poderes Otra vez Y pues se escucha Un par de golpes Un par de cosas Y de la nada sale Meteora con el cuerno De Ponyhead Roto y lo tira al suelo Esa escena estuvo Súper fuerte Estuvo esa escena Súper creepy Súper creepy Súper fuerte En especial Para niños Así que me encantó Me encantó Que en general Sabes que Son niños Pero también A veces los niños También tienen que ver Cosas geniales Y más que nada Yo sé que esta es para adolescentes Pero ese no estuvo muy fuerte Más que para Un poquito fuerte Pobre Ponyhead Pero me encantó La escena Estuvo genial Estuvo muy bien hecha Y bueno Ahí vemos una escena También cliché Que es Rastikor De Hando Hando Meteora No eres tú Soy yo La clásica escena Tal vez de aquí A unos años Nos encontremos de nuevo Y prométeme Que seremos Almas gemelas Para siempre Porque yo sé Que eso no va a pasar Nunca O sea Le dijo Yo creo que Todo el capítulo Se estuvo burlando De los clichés Tanto pues De la mamá De Olga Tanto también Como de Rastikor Y en general Pues se estaba utilizando Este método Para burlarse Y fue demasiado Fue demasiado O sea Yo me partí de risa Porque son los clásicos De chicos Que no son verdad Los chicos No hablamos así No hablamos así Sí, sí Sí, claro Ay, no manches Bueno, a mí sí me dio Mucha pena A pesar de que Meteora sea mala Que Rastikor La haya dejado así Como todos los hombres Ay, no manches Pero es que No le parecía bonita Y aparte Viste la cara de Meteora Estaba babeando Estaba con cara Sí, bueno, sí Fue un poco Dio miedo Dio miedo Y el otro lado como que Después de todo lo que Genius hizo por él Pero le dijo gracias Le dijo gracias Sí, le dijo gracias Pero bueno Pero no se va a quedar Con él para siempre O sea El punto de Meteora Era quedarse con él Sí, bueno Bueno, ya hay que Al final se va Rastikor Y pues ahí es donde Le decimos la escena Que nosotros vimos Que es que Meteora le arranca el corazón Ahí está Pues ahí está Claro Le gusta El musculoso El alto Pero su vidante Que se muere por ella Desde el capítulo 1 Así Frencionado Y le arranca el corazón Y se lo lanza Y explote mil pedazos Y solamente queda el brazo Eso me pareció interesante Porque pues Él supuestamente Más poderoso Que cualquier princesa Y pues Sin embargo Sin embargo Ellas resistieron Y él no Ahora La cercanía Pero de todas maneras Estaba bien cerca Te acuerdas que te mostré Los clips Sí, estaba muy cerca Muy cerca Entonces pues Bueno, es un tema X De repente Es un error Tal vez porque Las chicas corrieron Y no les llegó la bomba Y Rastikor No vio la bomba Porque estaba caminando Tal vez Tal vez le cayó En su mismo cuerpo Quién sabe Pero me pareció súper triste Lo que dijo el chico Es como que Si querías mi corazón Me lo hubieras pedido ¿No? Y ahí es donde muere Ahí está Pues Frencionado Así son todas Así son todas Así son todas Y pues este capítulo Estuvo muy impresionante La animación No hay quejas Estuvo preciosa La historia estuvo genial Muy bien hecha El diseño de Metro Era muy bueno La personalidad De los personajes Todo estaba bien Todo está bien escrito Todo está bien correlacionado La historia está bien creada Yo le pongo este capítulo Por la cantidad de sorpresas Que hubo Le pongo pues 9.1 estrellas de 10 ¿Tú cuántas estrellas le pones? Yo le doy 9 estrellas de 10 Y nadie le pone Nada de estrellas de 10 Y bueno Ese fue el capítulo De esta semana Que se ha estrenado Espero que tengan Un muy bonito inicio de semana Muchas gracias Por quedarse con nosotros Y ver nuestras críticas Ya sé que hay un grupo especial En el canal Que les guste estas críticas Y por eso no la dejamos De hacer por ustedes chicos Nos queremos muchísimo Espero que tengan Una bonita semana Que la pasen muy bien chicos Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau Chau